A poco más de dos meses de las elecciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump reconoce su derrota en los comicios ante la amenaza de que se inicie un proceso de destitución en contra de él por instigar el asalto en el Capitolio a la víspera por su parte de sus seguidores. Esta mañana a través de Twitter dijo que los 75 millones de grandes patriotas estadounidenses que votaron por él serán una voz gigante en el futuro y no serán irrespetados. Yo me quiero imaginar que no digo no sé en algún mundo paralelo Donald Trump está buscando la idea de tener un partido político. Acuérdense que los Estados Unidos está principalmente basado en un sistema de gobierno bipartidista sin embargo existe la posibilidad y los hay algunos otros partidos políticos incluyendo el partido independiente son partidos tan pequeños que no figuran. Entonces al parecer Donald Trump con esto pues lo que intenta amagar es eso no digo ya lo estaremos platicando con mi querida Adriana Braniff.